Les cuento que ya se pueden unir al canal, solamente tienen que buscar el botón de unirse, que les sale en un pop-up aquí en cada video de YouTube o en la parte de abajo de los videos, se unen y adquieren unos beneficios muy interesantes con nosotros, como insignias para participar en los en vivos, unos chats exclusivos para ustedes en los en vivos, que obviamente tendrán prioridad de contestación en las preguntas y un montón de cosas más. También pueden apoyar cada video buscando el botón de gracias, aparece la parte inferior de los videos y es un super gracias para nosotros porque nos deja continuar con esta labor. Nuevamente los invito a suscribirse al canal, a darle me gusta, a compartir y si quieren inscribirse al curso de la fuerza del intento y enterarse mucho más a fondo de estos temas, recibir clases personalizadas, videollamada con nosotros y una prioridad en respuesta a todas sus preguntas, les estoy dejando la información en pantalla. Ahora sí, continuemos con el video. Hola a todos, bienvenidos al canal de la fuerza del intento, mi nombre es Daniel Cardona. En un video anterior apareció este comentario. Entonces quise hacer un video explicándoles la situación. Así que bienvenidos, quédense hasta el final para conocer a detalle cuáles son las consecuencias del uso de este tipo de servicios. Entonces bien, primero lleguemos a la conclusión válida de que es el oficio más viejo del mundo y que por eso se sigue ejerciendo. Listo, no está mal y cada cual hace uso de su cuerpo respectivamente como le venga en gana. Ahora, que sí tiene unas consecuencias, que sí trae unos problemas, que sí no es tan recomendable. Quiero que se remitan ustedes también al video en donde les explico cómo manejar la energía sexual. En este video les explico detalladamente que cuando uno se mete con una persona se contamina muchas veces de la energía de esta persona. ¿Esto qué quiere decir? Ya en estos términos y haciendo uso de este tipo de servicios, muchachos y muchachas. Ojo, y les hago una interrupción. Nada de aquí que los esté comentando me hace un moralista el tema. De decir que no hagan uso, no. Nada, ustedes son completamente libres de hacerlo. Lo que pasa es que tienen que tener en cuenta las implicaciones. Y les voy a hablar de ventajas y desventajas. Así, abuelo de pájaro. Ventaja, obviamente que como dice aquí el amigo, calmas las aguas. Ventaja, las endorfinas que generas. Ventajas, pues tienes contacto con un nuevo ser humano. Ventaja, las endorfinas llevan un poquitico más los estados de ánimo a unos momentos de euforia o a unos momentos de paz y tranquilidad. Listo. Desventajas. Todas estas que les estoy comentando de la contaminación. Aparte del riesgo físico. Porque ojo, el riesgo físico está presente siempre. Usen o no usen protección, el riesgo físico está presente siempre. La protección disminuye un poquitito esa ventana de margen del riesgo físico, pero está presente siempre. Pasa una cosa. O sea, estas personas seguramente no tienen el conocimiento o no tienen, digamos, la precaución de limpiarse, de mantener una buena higiene espiritual. Y comparten con muchísimas personas al día. Con base en esto ustedes se pueden imaginar la cantidad de larvas y contaminación que tienen. Ojo, yo respeto mucho la labor. Sin embargo, sin la higiene suficiente, sin la higiene espiritual suficiente, lejos de hablar de la física que también es otro riesgo fuerte. Sin la higiene espiritual suficiente, lo que estamos haciendo básicamente es recolectar y recolectar estas larvas y recolectar estas larvas y afectando nuestra energía. Hay una particularidad que yo veo en estas personas y en este tipo de personas. Sin el afán de criticarlas, vuelvo y les digo. Es un trabajo común y corriente que trae unos riesgos mayores. Que aparte es el oficio más viejo del mundo y que aparte, por ejemplo, en la sociedad colombiana en donde yo me encuentro inmerso, hay una gran mayoría de personas que lo ejercen. ¿Cuál es el inconveniente de esto que se los estoy diciendo? Es que las personas no mantienen una buena higiene espiritual. Ahora vamos a tratar otro tema. El tema kármico. Las personas que vienen a desempeñar este tipo de labor, por lo general, llegan a este tipo de labor por karma. Cuando llegan a este tipo de labor por karma, no digamos, no por el que sea karma, están exentas de estar contaminadas, estar depredadas. Estas son personas que mantienen cansadas, tienen problemas de depresión. La característica que les comentaba, son personas que envejecen muchísimo más rápido, porque eso representa un desgaste mayor al cuerpo. Fuera del desgaste emocional que puede generarles cada experiencia, que seguramente no todas son buenas. Fuera del desgaste personal que ya de por sí trae un trabajo. Entonces, consecuencias. Entonces, consecuencia uno, la contaminación. Consecuencia dos, que viene gracias también a la contaminación, es la depresión. Sí, hay episodios de depresión. Hay episodios de disfunción un poco, más bien, ya me molía eso, interrupción mental. Y es en donde tú no tienes la capacidad de concentración suficiente. Tú no tienes la capacidad de concatenar ideas, la capacidad de llevar a cabo proyectos. En el video de cómo manejar la energía sexual, yo les he explicado a ustedes acerca del cuerpo astral. Y en un video anterior a ese también les expliqué de cómo se lo podían reparar. El inconveniente con esto es que nada te ganas reparándolo y rompiéndolo nuevamente. Entonces, ojo, personas que hacen uso constante de estos servicios deben ser supremamente precavidas. Y las personas que los ejercen muchísimo más, porque no solamente el intercambio físico y el riesgo físico que esto les puede generar. No, es además el riesgo de contaminación espiritual, de larvas, de ser depredados, de estar bajitos de energía, de la depresión o de los ataques de ansiedad, o de no poder concentrarse bien, de los desórdenes de sueño y todo lo que conlleva el rompimiento de la capa astral de Laura. Ahora, continuando con la respuesta, no hay una forma sin trabajar y sin tener la disciplina suficiente y el desarrollo espiritual suficiente para uno evitar que se le peguen bichos, que se le peguen espíritus, que se le peguen demonios y que haya esa contaminación. Te lo digo que no hay forma, porque nosotros cuando vamos ejerciendo un proceso espiritual juicioso, desarrollamos un esquema de seguridad y sobre ese esquema de seguridad incluso corremos riesgo. Ahora una persona que de pronto no ha emprendido ese proceso espiritual, que lo pueden encontrar aquí en el canal perfectamente, no tiene la precaución de ir a protegerse antes de un episodio de estos. Ahora, así como nos comentaba al principio la persona que hizo el comentario, valga la redundancia, si esta persona hace uso recurrente de este tipo de servicios, lo mínimo que puede esperar es una contaminación constante. Entonces tengamos claro que la ruptura de la capa astral del Laura o del cuerpo astral trae unas consecuencias y que la contaminación tampoco es evitable. Entonces podemos recuperar la capa del cuerpo astral y podemos hasta cierto punto limitar un poco el tema de la contaminación o protegernos, pero eso requiere un proceso de aprendizaje. Requiere que te veas los videos de Cuerpo de Luz del canal, requiere que tengas un nivel espiritual, requiere que evites ciertas prácticas, requiere que evites ciertos comportamientos que ya les hemos dejado saber en las tertulias, en videos de aquí del canal. Yo espero así que esta pildorita rápida de información acerca de este tipo de servicios les sea muy útil. Ojo, son servicios, como les he estado diciendo al principio, normales. Nada que juzgar ahí, nada que culpar, no nada. Hay que sacarnos toda esa morronguera de la cabeza. Pero sí hay que entender que traen unos riesgos y hay que conocer estos riesgos antes de hacer uso de esos servicios. Espero, mi amigo, que este video te haya ayudado a resolver tu pregunta, que a ustedes también les haya servido para construirse un poquito más en conocimiento y muchísimas gracias por llegar al final. Un abrazo para todos. Aquellas personas que nos quieren ayudar, pero no encuentran la manera, porque no tengo tarjeta, porque me parece muy difícil Patreon, porque no entiendo cómo unirme a YouTube, ya está disponible Neki y Efecti para ayudarnos aquí en Colombia a seguir creciendo como canal. Les estoy dejando los datos en pantalla a quienes quieran apoyar al canal. Nuevamente, gracias por quedarse y un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo video. Gracias.